Si la semana pasada acudíamos al Open de España de Enduro BTT, esta semana acudimos al Open de España de DH en el Vigo Bike Contest. Hasta los Montes Vigueses de Coruixo llegaba la tercera prueba del Open de España de descenso enmarcada dentro del programa Vigo Bike Contest. 200 participantes no se perdían este nuevo asalto del DH Nacional, pero lo cierto es que la victoria se quedaba en casa gracias a la actuación del rider local Tony Ferreiro. El campeón de 2014 evidencia de nuevo su condición de número uno y se consolida al líder del descenso nacional. Ferreiro se tiraba a tope en Fragoselo, especialmente en la semifinal, conseguía seis segundos de renta. En la final se dedicaba a asegurar. Gran actuación de otro de los pilotos locales, Ángel Suárez, que le daba a Vigo un importante doblete. Ángel Illo marcaba el segundo mejor crono de la jornada, una segunda plaza que lograba por escasas cuatro décimas con respecto al tercer clasificado absoluto, el canario Edgar Carvallo. La cuarta plaza recaía en el catalán Jordi Jungent y en la quinta aparecía otro Vigues, Alejandro Camaño, que no lograba rematar la buena bajada de la semifinal, en la que obtenía el segundo mejor crono tras Ferreiro. El mejor junior era Isaac Perich a 16 segundos de Ferreiro y por delante de Ares Lagmich, que mantiene el liderato de la categoría. El cadete Ferran Padilla, el Máster 30 José Manuel Verdía, el 40 Miguel Ángel Pintos y el 50 Elías Joaquín Fructuoso completaban la relación de vencedores masculinos. Las riders catalanas demostraban en féminas una total autoridad, sobre todo la campeona de España Blanca Julia, que conseguía endosarle más de 10 segundos a la veterana Mireia Bosca, 11 a la junior Carla Daliz y 12 a la rider local Rosy Martínez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!